¿En qué otros puntos, por ejemplo, no serían aceptables en un proyecto de presupuesto para el próximo año o se considerarían como objetables en este caso? Además de la tarifaria que seguramente va a ser uno de los temas que también se va a discutir. La tarifaria, digamos, no sería objetable. Lo que objetaríamos nosotros, trataríamos de conversarlo, es esta parte de lo que es tasa por inspección de seguridad de higiene. Tenemos que ver la tasa por servicios municipales, cómo la van a zonificar, cuál va a ser el mínimo, eso tenemos que verlo. Ahí no hay nada, hoy por hoy nos llevamos de comentarios y no vimos absolutamente nada. Igual, tengamos en cuenta que estamos a 30 de octubre, si entra la fiscal, entra la tarifaria y entra el presupuesto, bueno, tenemos dos meses, casi dos meses, para tratarla y para que se empiece a aplicar en el año 2013. En el presupuesto estamos más acotados en el tiempo porque es lo que nos marca la tarifaria. Hay que llamar a una audiencia, hay que hacer la sesión abierta donde la gente va a plantear sus dudas o los cambios de partidas, la incorporación de partidas, pero eso todavía, te repito, no tenemos nada. Creemos que mañana se va a presentar. Realmente, después de todas las cosas que el actual Secretario de Economía le dijo en contra de la gestión anterior sobre el presupuesto, sobre la tarifaria y sobre la fiscal, si no entrega en tiempo y forma los proyectos, bueno, sonaría a una tomada de pelo porque estando en la oposición continuamente hacía de esto su caballito de batalla, que no se entrega el presupuesto en tiempo y forma, que el presupuesto está inflado, que la fiscal es un mamarracho, que la tarifaria es un mamarracho, pero hoy por hoy seguimos trabajando a 10 meses o 11 del inicio de esta gestión con el presupuesto de la gestión romera, con la tarifaria y la fiscal de la gestión romera. Es decir, si éramos tan malos, como dicen que éramos, no puede estar todo un año trabajando con algo que era tan malo. Pero nadie sale, por lo menos desde el Ejecutivo o el Secretario de Economía específicamente, nos sale a decir, bueno, tan malo no era porque si trabajé todo un año con esto, quiere decir que algún resultado pude obtener. Es mejorable, porque todas las cosas son mejorables, pero tenemos que partir de la base de que lo nuestro no era tan malo como este señor más de una vez se ha encargado de decir.